Romero, Lázaro Romero Vamos a ver como estuvo Vamos a ver que anda Vamos allá Amigo, que tremendo recibimiento Y se quedó afuera, boludo Esa es la presión a los jugadores a Martín Exactamente, así es, por eso Vamos a ver como estuvo ¿Qué mierda pasa que le va afuera, boludo, San Martín? Vamos a ver Señores, en marcha el partido Ya están jugando El ciruja y el malevo El pelotazo largo viene para Ramírez Se mete Ramírez en el área en la primera Ramírez con derecha, rebota la pelota en Ramírez Si me arries, trantó por la ventana Pero como salió con todo el equipo de Modolo Tiro libre para San Martín La va a meter Ramírez No, finalmente Acuña va al centro Segundo palo, la baja a todo Muy buena Ahora fue una jugada preparada Allí va Martínez, centro pasado de Enzo Con los puños Nacho Arce Busca el rebota De Matei Tomatino Quingo viene al centro de De Matei San Se queda con Ismatei Abregó Lateraliza con Quiles Quiles, Verones Que le unaba al centro para Que se había metido casi de nuevo Gana Meritelo Le queda la pelota a Lázaro Romero El taco de gol Lázaro Romero Lázaro Romero le dio el pase A los cuartos Bien, 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 bien No puede pechar tanto a San Martín Siempre está ahí Tres minutos Aparece Lázaro Romero Para la apertura del marcador Necesita la victoria Riestra para seguir en el camino Encima con ventaja deportiva Gana el Malevo Gol de Lázaro Romero 34 minutos Ya de la primera etapa Todo con ventaja deportiva Perdieron Perdió Chacarita Perdió De esta manera Perdió 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 Estaró Romero Una pelota Que no Es jugada de manera limpia Donde parecía que Meritelo Cometía infracción Donde Dejó jugar Diego Ceballos Habría que ver Toc Quiles Le queda Martínez Que libre Vanegas Se viene Vanegas De zurda Vanegas No pudo Terminaba En favor De Piense En una vueltita Esta es La entrada De Acu Acuña Después Sigue la jugada Y aquí Comienza La suelta al medio Para González Buen corte De Meritelo Meritelo Y un desvío Le queda Le rompió la cabeza Le pegó A Bonazzi Cuando estaba En el Ah Dios Es roja De Matei No lo llegó a tocar Me parece Bueno Va a ser amonestado De Matei Por la primera Después interpreta Que lo es Celis Fue a la pelota Pero le pegó La cabeza Le pegó La cabeza Y dice Frontique Y luego la fue Bueno Iribarren Se enojó Con Celis Así que Fíjate acá ¿Ves? Me parece que Salta Y después Hay un golpe Hay un golpe Podía haber saltado No es tarjeta amarilla Eso es tarjeta roja Para hacer Amigo ¿Cómo no le sacó roja esto? ¿Pueden creer Que esto no fue roja? La vez Amigo No ¿Cómo no? Le rompió la cabeza Un beso Y le va a poner la cabeza No Mami Centobo Este es Vanegas Arrancamos así Ahora el problema es Vanegas Y Cachete Acuña Queda un hombre de riestra En el piso Y seguimos Fue falta o no Fue falta En la primera Ya Fua Mami De Bessant Vanegas Para sacarlo Difícil que pueda tirar El Oh Acabo Se empezó a picar Un poco Vi algo Del partido De San Pero Juan Se acercaba Y le tiraban Y le tiraban Con una Pez Un jugador Con la experiencia De Matei Que Se alivó Donde Ceballos Allí va Ramírez Tocó para Cachete Acuña Le empaló para Ramírez Que buena Ramírez Que bien La hicieron Ruso Se quedó Muy bien Gracias Durante Seguen de Ferro ¿Te acordás? Que onda Rey Buen triunfo Ayer Ahora voy a estar Raccionado Si no te va Raccionado Paz Fíjate A ver Ahí va De Matei ¿Eh? Mira como No te va Tema No A ver Tanto en el primer Tiempo Como en este Bueno obviamente Que se agrega Por el complemento Pero Se ha jugado Muy poco No Y esto va a ser Roja Expulsado Ciccolini Se queda con Un robo Y le siga No 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 Esa pata en la cabeza Se expulsiona No 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 Igual no lo toca Pero De esas faltas Que veníamos mencionando Durante tu relato Y en el comentario De las Esto Relado a tu punto Y atento Porque esto no No Claro Pero Si quedan los jugadores Riestra Ahí Mirá como le tiran Esperá que tienen todo Y sacás Se ha jugado Una pena 49 minutos Más ¿Todo cuantos Era como 5 jugadores Y jate Joder Da La policía No Terminó Ese manelado Se jugó Dos minutos Se ha terminado Nada Se ha terminado Toda la culpa De ese vallo Literal Toda la culpa De ese vallo Eh Bueno